Ante el anuncio para el sorteo del servicio militar que se desarrollará a lo largo del Perú para ocupar los puestos vacantes en los cuarteles, el comandante de la 3ª Brigada de Caballería de Tacna señaló que en la localidad se necesita de personal, pero aún desconoce el número exacto que entrará al sorteo en nuestra región. El sorteo es una actividad que se va a realizar en la ciudad de Lima. Exactamente es un dato que es reservado. Puesto que sí, es importante complementar, creo yo, todas aquellas enseñanzas que han recibido en su cuna familiar, todas aquellas virtudes que les han dado sus padres a través de su educación primaria, secundaria y superior, a que la puedan complementar contribuyendo a servir a la patria y adicionalmente a eso van a recibir algunos beneficios que les va a permitir afrontar su vida posterior de la mejor manera posible. Muchos organismos se han pronunciado en contra de esta ley del servicio militar por considerarla discriminatoria. El general indica que el ejército solo cumplirá con dar disposición a esta ley. Es una opinión que no la puedo manifestar, nosotros somos cumplidores de la ley que se ha promulgado y considero que como parte complementaria a la ley nosotros solamente, vuelvo a repetir, cumplimos lo que se dispone. Asimismo, señaló que hay muchos incentivos para aquellos que sirvan al ejército, que están visibles en la página web del mismo. El sorteo será este 19 de junio entre jóvenes de 18 a 25 años de edad. Los incentivos los pueden encontrar en la ley del servicio militar. Ustedes han podido apreciar en las últimas semanas hemos tenido una charla informativa sobre Beca 18 que incluye a Senat y Sencico, también hemos tenido una charla informativa sobre el fondo Mi Vivienda que incluye la ciudad Concordia que se va a construir cerca a la frontera con nuestro vecino país. Adicionalmente a eso, pues hay beneficios para los licenciados que postulan a las escuelas militares o las escuelas de formación, tanto militares como policiales. El 50% del pago que se realiza, ellos pagan solamente el 50% de ese pago. Y adicionalmente a otros más.